Todo este pequeño productor lo que nosotros buscamos que se transforme en hacer de pequeño productor de elaborador de uvas solamente a poder darle un valoreado con vino bueno acá vemos algunos vecinos que los tratamos de ayudar y que podemos intervenir un poquito pero la idea es esa que puedan seguir conservando su campo porque cuando hay baja rentabilidad nos empieza a pasar eso a tener menos producción campo que se empiezan a trabajar muy mal con malezas que después empiezan empezamos a tener menos plantas por hectárea y eso me baja un poco la rentabilidad entonces bueno acá termina una parte ahora vamos a ingresar así termina bonfanti y roberto empieza bonfanti eduardo que sigue siendo otro productor de uva es mi tío cuando ellos bueno dividen sus propiedades ahí se parte nada más pero esto es la baja rentabilidad en el buen sentido tener menos plantas por hectárea porque porque no da plata es decir ser productor primero no da plata no da plata es decir vos cuando vendes uva imagínate a seis meses a seis meses de pago es decir si yo sería productor primario que sigo vendiendo uva a las grandes empresas que ya conocemos te van pagando cada vez menos y a largo plazo con la inflación argentina no te pagan nada y esto hay que elaborarlo solamente resiste el que es productor primario el que puede llegar a seguir produciendo pero después cuando las nuevas generaciones se van del campo otro los agravantes empieza a pasar eso no que empezás a decir che si esto no da plata lo dejo la planta y ya vamos a llegar al extremo ahora donde prácticamente no hay nada o barrio privado eran todos viñedos estamos en pedriel este en una zona de primer nivel para los malbec es esos malbec que nos dan los violetas los aromas de frutos rojos la pimienta blanca por esta cuchilla de lulunta que son espectaculares y bueno eso empieza a entrar un poco en lo malo de la industria que nosotros como pequeño productor como lo salvamos haciendo vino haciendo en turismo poniendo en un restaurante que si las inversiones son son digamos caras pero estamos convencidos que si nos pudiéramos acoplar unos con otros bueno este campo lo podríamos asesorar ese campo lo podríamos poner en producción son plantas de más de 90 años todas pero viste que empiezan a faltar plantas en la hilera bueno impresionante de estos acaso unos malbec de mínimo lote en 1915 si pero ni venden allá está la inversión los camiones hay camiones y contenedores y después este es un hermano y después otro hermano terminan haciendo eso levantando todo no queda nada pero vamos a ver algo más grosso todavía no sé si esto lo puede reproducir sería fantástico bueno hablamos de 1920 1930 1940 ahí está la cole de los andes a la buena tapada calle terrada entonces bonfanti pudo conservar todo eso estos propietarios fueron perdiendo todo este mantuvo un poquito y miren acá arrasamos con una máquina los malbec esto se arrasó como malbec es decir no hay más nada quedan esos olivos y vamos a ir introduciéndonos a esos malbec que están secos que hace se abandonaron por la baja rentabilidad así muerto muerto y que nosotros nos da una pena enorme porque era el malbec como lo que tiene la familia bufanti lo que tiene hoy y que bueno dijeron que hacemos si no nos da plata lo abandonamos este lo arrancó estamos pasando por tierras que había en malbec de 1920 que no existen más acá bueno en este en este suelo no quedó ni la planta pero ahí vemos sí que existieron y eso era el malbec de pequeños productores de 4 o 5 hectáreas que bueno para nosotros para la Mendoza es súper chico que quedaron las plantas muertas entonces acá entramos el malbec que nos encantaría recuperar pero ya son irrecuperables muertos este es un poco la baja después del show del vino viene la realidad que la realidad son pequeños productores que desaparecen por depender de la venta de agua de ser productor primario esto sería fantástico haberlo visto antes estuvo Bonfanti vino eso que empezó a aparecer que le faltaban plantas en el medio vino una topadora que arrancó todo eso y esta parte que la dejaron porque no le pasó una topadora esto es ser productor primario vendí la catena de trapiche Norton no tiene la culpa en Catena Norton tiene la culpa es no sé sistema acá estamos en una parcela que nuestro padre Roberto la verdad que trabaja muy muy pero muy bien todos los días sale nuestro malbec lote 1915 que es un emblema un malbec de 12 meses de barril de roble francés y bueno la verdad que nos da una baja producción el sistema de conducción es poco visto acá en Luján porque es un parral con suelos muy poco profundos bueno desarrollamos un parral y eso genera que la planta crece poco le falta mucha energía al suelo la verdad que está muy bueno porque producimos muy poca cantidad y bueno la verdad que estamos ahora en el otoño ya sin producción pero nos da una calidad fruta muy chica pieles muy gruesas y bueno la verdad que nos da un vino de excelente calidad que después guardamos 12 meses en barriles y la verdad que bueno es uno de los emblemas de familia Bonfanti acá hay una hectárea y media solamente y de esa hectárea y media sacamos unas 4.000-5.000 goteas al año y bueno un sistema de parral tradicional de Mendoza donde bueno el sistema de riego es superficial no tenemos riego por goteo y también estamos transformando en agroecológico para bueno cero aplicación de herbicidas y empezar que las pasturas como la ven al final comiencen a desarrollar y bueno y haga una nutrición bastante natural este es uno de los emblemas que tiene Bonfanti bueno hace tiempo los invito a que caminemos porque la verdad que no es muy lejos son plantas bastante antiguas acá no tenemos menos de 30 a 40 años en un sistema de vaso un sistema de vaso donde tenemos la planta principal salen los sarmientos y dejamos algunos pitones un guillot un poco modificado pero en parral pero producimos muy poca cantidad por planta y bueno y eso nos permite una alta concentración ahora estamos casi a fines de abril han quedado algunas que otras uvas en este año bueno que fue una baja producción por el tema climático de heladas no nos agarró, no nos tocó granillo pero si bueno sufrimos un poco la falta de cuaje en el invierno pero bueno salieron vinos que la verdad que 20 o 23 van a dar que hablar en el tema de la concentración pero bueno la mano del agricultor para nosotros es fundamental en este caso bueno es Roberto está todos los días como verán es impecable el trabajo que hace y bueno en el caso mío como agrónomo vamos tratando de ir incorporando nuevas tecnologías el tema de agroecología pero la base es muy buena y el suelo es bastante interesante mmm